En el municipio de Jardín se llevó a cabo el Foro Subregional de Turismo, un evento liderado por la Secretaría de Turismo de la Gobernación de Antioquia y que surgió con el propósito de apoyar a los municipios en el reconocimiento y desarrollo de sus potencialidades y vocaciones turísticas. Es una región hermosa, trabajadora y organizada. Estamos promoviendo la vuelta al suroeste, pero además diseñamos dos rutas por la extensión de la subregión. Estamos potenciando los municipios y los destinos tradicionales. Tenemos a Jardín como municipio piloto para la formalización, pero tenemos a Titiribí como municipio piloto para lo que es Antioquia es Mágica. Tenemos municipios como Andes, que están en un proceso de formalización, en un proceso de búsqueda de esa magia de Antioquia es Mágica. Acompañar a los municipios es el propósito de la Gobernación de Antioquia, ya que el reto es trabajar articuladamente para que los entes territoriales comprendan que el turismo es más eficiente si se promueve en red. También lanzamos unas redes, que están las redes cinematográficas, que esta región es rica en escritores, escultores, en set, en escenarios para televisión y cine. Tenemos la ruta religiosa, por Dios, la única santa colombiana. Entonces, miren la cantidad, el potencial tan grande que tiene el suroeste, que yo pienso que uno de los grandes tesoros de Antioquia. El evento, que reunió a representantes de diferentes municipios de la subregión, enfatizó en la necesidad de hacer un esfuerzo para fortalecer a los prestadores de servicios turísticos, una propuesta que va de la mano de la formalización. Donde generamos una discusión en torno a cómo debemos desarrollar el turismo en esta subregión tan hermosa del suroeste, pero también conocer cuáles son las políticas públicas en torno a la materia, y tratar para poder desde ahí enfocar nuestros esfuerzos y trabajar de manera articulada con el gobernador de Antioquia, André Julián Rendón, y con todo su equipo, en promover este suroeste que tiene tantas bondades y tanto por contarle al mundo y por dar a conocer. Vamos a crecer de manera organizada y velando, porque las costumbres y las tradiciones de nuestro territorio, pues, se conserven y el turismo no llegue a atropellar, sino a enriquecer desde la localidad todos los procesos sociales. Es seguirle demostrando a nuestros municipios vecinos y del suroeste que se puede trabajar el turismo desde la sostenibilidad, desde el cuidado por el medio ambiente, desde la capacitación, orientación y acompañamiento a todos nuestros operadores turísticos. La sostenibilidad, la innovación y la cooperación intermunicipal son algunos de los ejes en los que se deberá trabajar.